Hace unos días estaba viendo un programa de televisión y una concursante dijo que 2020 había sido el mejor año de su vida. Ante la sorpresa del presentador, comentó que la pandemia le había hecho reflexionar y que el distanciamiento social le ayudó a poner fin a relaciones que estaban siendo tóxicas para su vida. Ser por fin libre de esas malas amistades provocó un cambio tan grande en su vida que hizo que un año tan convulso como el 2020 se convirtiese en el mejor de su vida. Todos conocemos el proverbio español que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Lo contrario también es cierto. Y de hecho, la Biblia nos dice en varias ocasiones que nos apartemos de las malas compañías, como indica este pasaje del libro de proverbios que dice, no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Si quieres profundizar en tu amistad con Dios, hay otro tipo de amistades que pueden ser un lastre en tu vida. La Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay contenidos, programas, conversaciones, actitudes de este mundo que son contrarios al corazón de Dios y cuando participamos de ellas se convierten en un lastre para nuestras vidas. Nos bloquean en nuestro intento por profundizar en nuestra amistad con Dios porque son impulsadas por el enemigo mismo. Querido amigo, hoy es el día para romper con todos los lastres de este mundo. Pon un punto final a todas aquellas cosas de este mundo que te están afectando y pon distancia con aquellas personas que están siendo una mala influencia para tu vida. Tu mejor año con Dios está delante de ti y hoy es el primer día para profundizar más en tu amistad con Él. Vamos a orar. Señor, quiero quitar todo aquello que proviene de las tinieblas y que me está estorbando en mi relación contigo. Ayúdame a discernir claramente los vídeos que tengo que dejar de ver, los artículos que tengo que dejar de leer, las personas con las que me tengo que poner en cierta distancia y las actitudes que tengo que cambiar en mi vida. Quiero ser libre de todo aquello que me estorba y correr cada día con libertad hacia tus brazos, crecer en mi amistad contigo como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Eres especial para Dios porque eres un milagro.